Dentro de un refugio pasar esta situación, abrir los ojos y que la policía de salto te esté apuntando con un arma de fuego en la cabeza, diciendo que te levante a los golpes y que te revisen las cosas sin autorización. O sea, yo no vi ninguna autorización. Yo no sé si ellos trajeron autorización, alguna requisa o algo, pero a mí me revisaron el cuarto a mí con mi compañero. Después que me revisaron el cuarto, me lo dieron vuelta, me hicieron firmar un papel a mano, como que yo daba autorización a que ellos entraran a mi cuarto a hacer una requisa, ¿verdad? La verdad que ninguna explicación, digo. Ninguna explicación. Le preguntamos, varios compañeros le hemos preguntado y en ese momento no nos han dicho. ¿Supiste cuánto policías eran? Y no los conté, pero eran alrededor de entre 10 y 15 eran. ¿No se identificaron en ningún momento? No, no, no. O sea, si a nosotros, si a las personas que estamos en situación de calle estamos en el refugio, no. ¿Te enfrentás con el policía encima tuyo prácticamente? Estaba juntándome con un arma de fuego y pegándole patada al otro compañero que se levantaran, que iban a revisar todo. ¿Has tenido problemas con la policía alguna vez? Sí, por el tema de estar en la calle, que o sea, es como todo, personas en la calle, yo he consumido todo, pastabases, todo, ya sea, hoy en día no, consumo marihuana, estoy estudiando, pero al estar en la calle se te complica bastante con la policía. ¿Tenés antecedentes? Solamente por hurto, es menor nomás. ¿Y sabrás que por eso que te seguían? No, no, o sea, ellos si te agarran en la calle te dicen control de rutina y bueno, si tenés algún antecedente o cualquier mínima te buscan la falla para que, para golpearte o cualquier cosa, porque es así hoy en día. El comentario de que andan a la vuelta es el hecho de la muerte de un señor aquí a la vuelta y que andarían buscando responsables por esta zona. Sí, nosotros entre los compañeros también sacamos cálculos, o sea, pensamos y, o sea, eso lo hablamos más, porque tampoco sabemos concreto si es por eso o no, pero más o menos calculamos que sea por eso también. ¿En ningún momento ellos dijeron a conocer que buscaban eso? En ningún momento dijeron a conocer, se llevaron un par de prendas de ropa de algunos compañeros con manchas, no sé si son manchas de sangre o de mugre o de aceite, pero se llevaron un par de prendas y calculamos que es eso, sí.